Como quisiera poder volar, abrir mis alas y despegar Como quisiera poder soñar, cerrar los ojos sin despertar Aunque no quiero, sé que es bueno, pero siento que es muy triste que esto acabe hoy Tantos momentos que recordaré, tantas historias que contaré Tantas personas que extrañaré, tantos caminos por escoger Y ninguno de ellos me hará volver Como quisiera poder cambiar, parar el tiempo y regresar Como quisiera mirar atrás, sin ver las cosas que quedarán Aunque no quiero, sé que es bueno, pero siento que es muy triste que esto acabe hoy Tantos momentos que recordaré, tantas historias que contaré Tantas personas que extrañaré, tantos caminos por escoger Y ninguno de ellos me hará volver Tantos momentos que extrañaré, tantas historias que contaré, tantas personas que extrañaré, tantos caminos por escoger Y ninguno de ellos me hará volver